El trailer de Infinity War ha llegado y hay mucho por analizar, el adelanto del megaevento Marvelita ha paralizado las redes y los fans están ansiosos por descubrir que es lo que sucederá en la primera parte de la combinación de la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel. A continuación conocerás 14 mensajes ocultos dentro del trailer de Avengers Infinity War. Antes de comenzar el video, publicamos contenido a diario en nuestra página de Facebook, así que te invitamos a que te sumes a nuestra comunidad para más contenido. Número 1 La última vez que vimos a Bruce Banner junto a Thor es en los créditos finales de Thor Ragnarok salvando a los Asgardianos de Hela. Pero antes de que la película pudiera concluir, los héroes se enfrentaron a la enorme nave de Thanos. En este nuevo trailer, en escenas que discutiremos, confirma que se lleva a cabo una pelea y Hulk será golpeado desde el espacio hasta la Tierra. De hecho, lo vemos en forma humana habiendo hecho un agujero en el techo del Sactum Sactorum, hogar del Doctor Extraño. Número 2 El cortejo de Vision y Scarlet Witch continúa, y sin embargo, a pesar de que vemos el androide sintético en todos sus colores más adelante en el trailer, esto fue una revelación impactante. Vision aparentemente puede cambiar su apariencia ahora, o tal vez Scarlet Witch está haciendo algo para meterse con la apariencia. Número 3 Viendo que la película Marvel que llegará justo antes de Avengers Infinity War es Black Panther, el público estará muy familiarizado con la nación africana de Wakanda. Pero aún así, al ver la cantidad de Avengers que se abre en paso, les provoca escalofríos. Banner puede comenzar en la ciudad de Nueva York, pero llegará a África junto a Stark y un montón de otros vengadores como el Capitán América, Black Widow y Falcon. Número 4 Sabemos de que Thanos vendría a nuestro planeta, eso fue inevitable, no sabemos dónde aparecería, de que la batalla de Nueva York en los Avengers solo fue un precursor de lo que seguramente será una confrontación masiva en la Gran Manzana. Número 5 ¿Con quién se encontraría Thanos durante su primera parada en nuestro planeta? Nada menos que el Hombre Araña, que se muestra en un autobús escolar en un viaje de clase hasta que su sentido arácnido hace aparición, y lo lleva al portal de Manhattan antes mencionado. Y en la siguiente escena, vemos a Spider deslizándose por el portal, usando el traje Iron Spider, que vimos en el final de Home Comic. Número 6 En esta escena parece estar conectada al final de Thor Ragnarum, donde asumimos que Thanos se dirige al barco de Thor, en su búsqueda por la Piedra Infinita. En esta foto de estos pies enormes que pisan cuerpos muertos, me hace creer que Thanos, o posiblemente un miembro de su Orden Negra, sube al barco en el que vimos a Thor, Hulk y Loki, y borra una tonelada de personas inocentes. Número 7 En la siguiente escena, vemos a Loki entregándole el Tesseractor a alguien, nuevamente probablemente Thanos, pero tal vez un miembro del Orden Negro. Recordemos que vimos a Loki arrebatar este cubo de la bóveda de Odín en Thor Ragnarum. ¿Será que el Tesseractor será la primera piedra de Thanos? ¿O ya tiene uno? Número 8 Antes de llegar al Capitán América, este está escondido después de los sucesos del Capitán América Guerra Civil. Su objetivo es desconocido. Este emerge de las sombras para unirse a la batalla. Scarlet Witch mira hacia atrás y parece algo sorprendida y agradecida de que el Capitán América haya llegado. Número 9 Esta captura de pantalla borrosa es una batalla en escalada en los campos de Wakanda, y muestra a Black Panther luchando contra lo que se puede describir como una bestia de estilo predador. Esto muestra que la amenaza contra nuestro planeta no solo es Thanos. Thanos trae un ejército y serán criaturas nunca antes vistas. Número 10 Esto ha sido especulado en numerosas ocasiones por los expertos preguntándose cómo Thanos adquiriría todas sus piedras necesarias, ya que uno de ellos, la piedra de la mente, estaba acostumbrado a la vida, ya que se encuentra en la frente de Vision. Bueno, vemos cómo es removido por la fuerza de su cráneo. ¿Esto matará a Vision? ¿Herirlo? ¿Los súbditos de Thanos realmente tendrán éxito en esto? ¿O este es el comienzo de una pelea más grande? Número 11 Al menos, probablemente más, esta toma muestra dos piedras en el guante del infinito. Todavía no tiene la piedra de la mente, por lo que creo que Vision podría prevalecer al aferrarse a ella, por el momento. Número 12 Esta no es una gran sorpresa cuando el Cap entrega al soldado del invierno a Black Panther al final de la guerra civil. Sabíamos que esto sería temporal. Esto podría explicarse en una escena poscrédito al final de la película de Black Panther, ya que nos conduce a Avengers Infinity War. Número 13 Esta es una gran sorpresa. Sabíamos que Bucky iba a regresar. ¿Pero máquina de guerra? Él sobrevivió y está semiperalizado al final de la película. Pero esa lesión no dejará de lado a War Machine, ya que es visto en el tráiler. Número 14 Las imágenes de la D23 y Comic Conk. Infinity War mostraron diferentes lados de los guardianes de la galaxia y explicaron cómo serían llevados a la pelea. Así que los guardianes de la galaxia finalmente se unen al espectáculo. Número 14 Vengadores Infinity War estará en los cines el 4 de mayo de 2018. Lo sé, se siente como si fuera una eternidad. Estos han sido los mensajes ocultos dentro del tráiler de Infinity War. Esperamos te llamar la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció este video. Si tú haces algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!